Cuatro objetos de obra de alta sensibilidad humana ofrecen a pacientes y familiares importantes servicios de salud. Tras un intenso periodo de reparación y mantenimiento por parte de varias entidades del territorio, estas unidades garantizan la calidad de la atención médica, el confort y el buen gusto. Hoy inauguramos un laboratorio de microbiología que aunque ya lleva un tiempo en su funcionamiento, pero que se logra una rehabilitación prácticamente completa de toda su estructura física. Se logró también la rehabilitación de la sección D de la consulta externa, que para los que conocen la consulta externa de nuestra institución ha tenido una remoción total de toda la estructura y mucho más en este lugar donde no solamente ha sido la estructura física, sino también su mobiliario, su equipamiento, que nos permite un mayor nivel de satisfacción para los pacientes, pero también para los trabajadores que allí prestan servicios. Llegamos a la UCI clínica, que con un monto de 15 mil pesos, que fue lo que aproximadamente se pudo emplear en este lugar, se logró la rehabilitación total, una sala que tiene una dotación de 12 camas y que como nosotros decimos es de las terapias que mayores niveles de actividad y número mayor de ventilados hoy están asistiendo. Con una dirección de la sala joven, pero con mucho entusiasmo, con ganas, de la misma forma, la sala de angiología, donde se logra la atención de los pacientes diabéticos, muchos pacientes amputados, pacientes con curas, además con sintomatologías muy dolorosas que hoy logran tener un servicio de mayor calidad, de mayor satisfacción y de la misma manera se rehabilita todo lo que tiene que ver con el confort de los servicios básicos, como es el servicio de las guardias físicas, el servicio de los pantries. Otros locales de servicios de salud también se rehabilitaron durante el primer semestre del año como parte de un progresivo proceso de mantenimiento de las diferentes áreas y unidades de la institución hospitalaria. Se rehabilitó todo lo que tiene que ver con la sala de observación, que en este minuto es nuestra sala de COVID. También se está trabajando en todo lo que tiene que ver con la unidad de atención a los pacientes de hemodiálisis y además se está reparando, se reparó la sala de ortopedia, se está trabajando en la sala de neurocirugía que se pretende entregar para las próximas fechas y además también se estuvo y se pretende la terminación de la unidad de quimioterapia, que ha sido la unidad que ha sido trasladada desde el CEA para acá, que ahora está en un lugar que sin duda no es el de mayor amplitud y demás, pero que cuando nosotros logremos tener toda esa unidad que va a estar en el área de consulta externa, pues la atención de nuestros pacientes también va a ser muy satisfactoria. Durante el recorrido de reapertura de las unidades asistenciales del Hospital Cienfueguero, se reconoció el destacado desempeño de colectivos claves que estuvieron en la primera línea de batalla contra la COVID-19, como la unidad de COVID respiratoria, los laboratorios, las salas 12A y B y los departamentos de estadísticas y dietética. Nailet Hernández Blanc, Notisur.